¿Qué tal amigos? Bendiciones a todos ustedes, quería compartirles algo muy especial, esta canción Jesús que es la que vamos a estrenar dentro de dos días, hemos decidido hacerla con videoclip, iba a lanzar la canción antes o quien sabe si a lo mejor el jueves tarde en la noche la lanzamos y el viernes el video, pero nunca he pedido esto que les voy a pedir a todos ustedes, nunca, bueno por lo menos que yo recuerde, nunca he pedido esto y es que por favor cuando la canción salga, ya que le vas a dedicar tiempo porque es tu tiempo y tu tiempo es valioso, me encantaría que le presten atención al mensaje, a la letra, digo esto porque cuando la lanzas con un video y porque el video también tiene otro mensaje, los mensajes van amarrados, sino que quise extender y poder brindar algo más en el video, les pido por favor que lo que es el flow, la mezcla, el arreglo musical, la fotografía del video, la edición, todo ese tipo de cosas lo dejen para la segunda vuelta del video, ok, la primera vez que la escuchen lo que me encantaría es que le presten atención a lo que estoy diciendo en la canción, luego si tienen tiempo entonces se enfocan en el flow, en todas esas cosas que, porque cada quien busca lo que le gusta en una canción, hay gente que dice déjame ver la lírica, otros déjame ver que mencionó, que dijo y hay quienes aprecian todo lo que se hace, no les estoy exigiendo que lo aprecien todo, pero que por lo menos le presten atención primero al mensaje, se enfocan en el mensaje de lo que estoy diciendo y luego el mensaje visual, porque hay muchos secretos ahí en ese video, sé que muchos lo van a entender a la primera vista, otros lo verán dos veces para poderlo entender, pero lo importante es que el mensaje llegue, así que ya lo saben, muy contento, muy satisfecho con el resultado, el video está casi editado, ahí está Dalisa con eso, editándolo, estoy muy agradecido con Dios de que me haya permitido trabajar con este equipo de trabajo que hicimos este video en esta ocasión, que más adelante le estaré publicando algún post con todos los involucrados en este proyecto, desde la canción misma hasta la producción del videoclip, así que nada, vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, ¡Gracias! ¡Gracias!